Quisiera que estemos como antes Viajar en el tiempo fuera interesante Recordando cuando te abrazaba fuerte Era diferente cuando estabas tú presente Extraño ver tu cara cuando te hacía reír Miles de emociones yo te hacía sentir Extraño cada momento de los dos Es que sin ti no me siento yo Y si escuchas esta canción es para decirte Que todavía te pienso Que sin ti me siento triste Y si escuchas esta canción es para decirte Que te sigo esperando Aunque tú te fuiste Y si escuchas esta canción es pa' que sepas Que todavía tengo tu foto en mi gaveta Baby no te olvido princesa Tu recuerdo no sale de mi cabeza Hey, en nosotros creo Eres mi libro favorito y llevo tiempo Porque no te leo Bebé regresa Que sin ti me está yendo feo Y si escuchas esta canción es para decirte Que todavía te pienso Que todavía te pienso que sin ti me siento triste Y si escuchas esta canción es para decirte Y si escuchas esta canción es para decirte Que te sigo esperando Aunque tú te escuchas esta canción es para decirte Que todavía te pienso que sin ti Que sin ti me siento solito Y si escuchas esta canción es para decirte Y si escuchas esta canción es para decirte Y si escuchas esta canción es para decirte Que te sigo esperando Aunque tú te fuiste Hey J.C. La Nebula Familia nebulosa Big David produciendo Stevie Don 829 Music Mundial Extraño cada momento de los dos Es que sin ti no me siento yo Que se escuchas esta canción es para decirte Que todavía te significa que sin ti no me siento Que todavía te pienso Que todavía te pienso